De ser necesario se van a reubicar aquellas familias que vivan en zonas de grietas que ya no tengan solución. Esto se definirá a finales de noviembre con los estudios que realizará el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ISC, declaró la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum. Agregó que el ISC deberá entregar el primer avance del estudio de las grietas en estos días, y lo harán en conjunto, gracias a un convenio con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos estudios se están realizando con mayor énfasis en las alcaldías de Xochimilco, Tlahuac y Iztapalapa. El censo ya se hace a través del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, hay un convenio con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienen que entregar ya una parte de los estudios y hacia finales de noviembre otra parte, explicó. Añadió que el objetivo es clasificar las grietas, y al mismo tiempo encontrar en qué casos ya no se puede seguir viviendo, y en qué otras hay posibilidad de rellenarlas. Comentó que si ya no es viable vivir en zonas agrietadas, según el resultado se van a tener que reubicar a las familias. Además mencionó que el plan para la reconstrucción tras el sismo, y las grietas que ha ido provocando por otras razones, se presentará ya que tome posesión en diciembre. Incluso abundó sobre la existencia de una ventanilla única para levantar con mayor claridad los censos, tanto de edificios como viviendas. Se van a abrir distintos módulos, ventanillas únicas los cuales dirigirá la Comisión para la Reconstrucción, haremos algunos cambios a la Ley de Reconstrucción, y le vamos a dar celeridad al restablecimiento y el apoyo a los afectados. Aseguró puntos sobre el censo existente en septiembre la jefa de gobierno electo anunció el programa parcial de reconstrucción, justo a un año del sismo del 19-S, y en él planteó la realización de este nuevo censo de damnificados debido a que el que hizo el actual gobierno de la Ciudad de México lo consideró como no fiable. Será el Instituto para la Seguridad de las Construcciones quien coordinará dicho censo técnico complementario de edificios dañados por el pasado sismo. A través de un documento que solicitó el Sol de México a prensa del gobierno capitalino, se informó que para realizar este inventario se revisarán las construcciones reportadas con daños, como los son grietas, desplomes, emergimientos o grietas de tensión. Estas acciones se llevarán a cabo mediante un convenio de colaboración con la Fundación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Explicaron que los edificios afectados han sido reportados por las alcaldías, secretarías e institutos, muchos de los cuales ya se encuentran registrados en el censo que está en manos del gobierno de la Ciudad de México. Tras actuales en la plataforma de la Comisión para la Reconstrucción que emprendió la actual administración capitalina ha registrado 504 inmuebles en alto riesgo de colapso que cuentan con un dictamen emitido por el Instituto. Sus condiciones de inestabilidad ponen en riesgo la seguridad de los ocupantes, vecinos y piatones. Las alcaldías Cuauhtémoc y Tláhuac concentran la mayoría de este catálogo. En riesgo alto hay 1.170 inmuebles. De ellos, 727 corresponden a vivienda unifamiliar, 225 a multifamiliar, 96 a suelo mixto y 101 a la clasificación de otros. La mayor afectación está en la alcaldía Tláhuac y le sigue en Cuauhtémoc, Estapalapa y Xochimilco. Según el proyecto, todos los edificios y viviendas deberán ser sometidos a un proyecto de reconstrucción y reforzamiento estructural avalado por un corresponsable en seguridad estructural. En riesgo medio se han registrado 1.908, la mayoría se ubican en viviendas unifamiliares de las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Estacalco, Miguel Hidalgo así como Xochimilco, en riesgo bajo existen 2.306. Están registrados en Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. ¡Suscríbete al canal!